El portero Esteban Drer, la saga que rechaza Mordido y llega Cristian Penilla para lanzar de pierna sur de un balonazo inobjetable para la saga y para el portero y ponerla del empate en el clásico, tres letras que se juntan para describir la emoción de Penilla y su hinchada aquí en el monumental Gol Amarillo Bueno, lo decía Jan, es la última jugada probablemente de este primer tiempo y Esteban Drer prácticamente se acercó a muchos de sus compañeros para pedir disculpas por esa jugada porque el centro no tenía mucha historia, un centro alto y largo de Matías Oyola La pelota la floja Esteban Drer y tras el rechazo de uno de los defensores lo encuentra Penilla fuera del área que saca un zapatazo y vence el arco melexista completamente desguarnecido Y esto termina Andrés, termina el primer tiempo señoras y señores La última jugada, gol para Barcelona Se empata el partido al término de este primer tiempo Uno Barcelona, uno para el club Sport Emeleg Antes de venir con los comentarios hacemos una pequeña pausa comercial y venimos con la pantalla